Si te gustan las camisetas de fútbol, estás en el canal indicado. Soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar, hoy 28 de diciembre, vamos a hablar de camisetas que parecen de eso, de los santos inocentes, que son para partirte la caja, que es presión más fea. El caso es que, bueno, que vamos a hacer camisetas así que graciosas. Dime en comentarios si esta camiseta de Nigeria tú la meterías aquí, yo creo que no, pero bueno, por si acaso te dejo aquí la review. Y nada, ponme en comentarios qué más camisetas podríamos meter para próximos años y así más empezamos. Bueno, ya estás viendo la primera camiseta, esta camiseta de la cultural y deportiva leonesa. Disculpadme, no he hecho los deberes, no sé qué temporada es. El caso es que esta camiseta, ya hablamos de ella en este vídeo que os dejo aquí, en el que mi hermano y mi novia y yo, pues hablábamos de camisetas, cuáles quemábamos, cuáles, pues no sé, nos comprábamos y quemábamos esta camiseta. Para mí no debería ser quemada, pero es una camiseta que da risa, es una camiseta que da risa. Por si no lo sabéis, aquí en España el 28 de diciembre es un día, es el día de los santos inocentes, donde se gastan bromas y se hacen cosas así, pues no sé, como de risa, de gracia, troleas un poco, te trolean, no sé, una tradición que se lleva. Y a mí me apetecía pues también traeros con vosotros camisetas que parecen de risa, parece que es de los santos inocentes, que los diseñadores dijeron, mira, vamos a sacar esta camiseta hoy, que es el día de los santos inocentes, a ver cuánta gente se lo cree. Desde luego que lo parece, creo que el 4 de abril es en el resto del mundo, puede ser, no sé. El caso es que esta camiseta de la cultu parece de verdad de eso, es una camiseta de smoking. También te digo una cosa, yo me la compraría precisamente para esto, para hacer un poco el tonto, para ponérmela en algún evento así gracioso, no un evento importante, sino algún cumpleaños, y hacer así un poco el tonto, alguna cena de noche vieja o de año nuevo, pero así con la familia, que tampoco sea muy importante. No sé qué pensáis de la camiseta, creo que tampoco merece que analicemos a tope estas camisetas, simplemente es para echar el rato y reírnos un poco, pero ponedme en comentarios cuál es vuestra favorita. Yo ya os adelanto que es esta. Bueno, 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 es que estábamos hablando de las cenas navideñas, de las cenas familiares, de las comidas, no puede faltar el jamón, y eso el guijuelo lo sabe, y por eso hice esta camiseta. Decidme a vosotros si esta camiseta no parece de broma, o sea, no parece que es alguien que de verdad, que está pensando en, o sea, que no se va a sacar al mercado, simplemente la ponen una vez, y no se crea la camiseta, y es un diseño fantasy, por así decirlo. Pues no, esta camiseta se terminó vistiendo, camiseta del guijuelo, como digo, y sonrisas, o sea, este jamón, este color, es que no me gusta, no me gusta más que no queda nada bien este color con la piel, por lo menos, o sea, con la piel blanca, ¿vale? O sea, cada uno luego es verdad que a la gente negra, pues le favorecerá más, pero a la gente blanquita, que aquí en España casi todos somos blanquitos, pues no les queda bien este color, y la verdad es que, yo creo que fue un poco de desprepósito, pero bueno, nos da para hacer este vídeo, y como digo, decidme si la camiseta del guijuelo es vuestra favorita o no, la mía de momento, me quedo con la de la cultu. Bueno, y la verdad es que el jamón está muy rico, está muy rico, pero quizá no es lo más sano del mundo, y por eso los amigos de Loya Lorca, junto a Daen, que era la marca que había hecho también la camiseta del guijuelo, trajo esta camiseta de brócoli, ¿qué decir de esta camiseta? O sea, ya sabéis que a mí el verde no me gusta mucho, porque hay veces que confundo, no es que confunda, pero que no me resulta agradable a la vista el verde de los futbolistas, el verde del campo, pero ya con el brócoli, pues ¿qué queréis que os diga? Además le meten por aquí, en los costados, una par de tiras también en verde, que no queda bien. Esta camiseta de verdad que es de risa, esta camiseta, es que no te puedes tomar en serio un equipo que va a jugar así, o sea, yo soy futbolista del equipo rival y me desconcentraría, o sea, estaría más pendiente de la camiseta y de la publicidad esta que han hecho, que de jugar al fútbol. Desde luego me parece una camiseta totalmente, eso sí, innovadora, exclusiva, pero claro, a qué precio, ¿no? A qué precio, yo no sé los seguidores de Loya Lorca cómo se lo tomaron, si conocéis a alguien, decímelo por aquí. Yo la verdad, si fuese aficionado me lo tomaría de risa y seguramente me la compraría, porque es una camiseta totalmente única, pero bueno, tampoco es la camiseta más bonita del mundo. Eso debieron pensar los aficionados de la loja, ¿no? Cuando vieron esta camiseta, que no sé de qué es exactamente, si gambas y langostinos no manejo mucho, otra cosa que podríamos poner en esa cena familiar que nos estamos haciendo, ¿vale? Tenemos que ir de smoking, tenemos ya jamón, un poquitito de verdura para los vegetarianos y por supuesto no podría faltar marisco del bono, y la loja lo sabe, y por eso también esta camiseta que bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal porque es solo una parte, ¿no? Pero de nuevo el blanco, ese color así, es que tampoco es muy bien, ¿qué color es ese? Rosa, ¿no? Más o menos. No queda bien, chicos, no queda bien, no queda bien, que bastante feo. Y por lo menos como punto positivo es que las pretinas y el cuello están bien aprovechados, ¿no? En azul, eso es lo bueno. También te digo que podría haber ido en el mismo color que van las gambas. La publicidad además queda bastante mal porque el rojo no destaca sobre las gambas, así que esta camiseta yo creo que es la peor, ¿eh? De todas las que vamos a enseñar yo creo que es la peor, pero bueno, vosotros en comentarios decidme vuestras opiniones. Ojo porque vamos, yo creo que con la camiseta, que a mí me parece más estética, porque esta camiseta del lugo de pulpo, que también hablamos en el vídeo que os decía antes, me parece bastante chula. Ya teníamos marisco, pues bueno, más cositas del mar, metemos pulpo a esa cena de noche vieja que nos vamos a hacer, pero en este caso yo creo que el negro, con ese color rosita rojo del pulpo queda bastante bien, la publicidad tampoco queda del todo mal. Así que esta camiseta, a nivel estético, creo que es la segunda que mejor está. Ahora veremos cuál es la primera, que los que ya habéis visto ese vídeo pues sabréis cuál es. Y no sé, creo que no está mal. Además el lugo, que sabéis que es de Galicia, que es una tierra, pues eso, donde hay pulpo, donde hay, pues lo que vamos a ver después, si es que no quiero hacer spoiler, está guay. Por supuesto, también el lado de la Lorca, toda la región de Murcia hay mucha verdura, guijuelo por el jamón, o sea, está genial que se hagan estas camisetas, porque al final lo que hacen es favorecer y promocionar el producto local. Y eso también es algo muy positivo ahora en el mundo tan globalizado como está. Ojo, que tampoco me puedo quejar mucho, que estoy recibiendo todos los días camisetas de China, así que dislike por moralista y por hipócrita. El caso es que, bueno, que mola un montón que hagan estas camisetas totalmente exclusivas, y la del lugo no es una excepción. Oye, antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal si no lo estás, que te lo vas a pasar bien. Si te gusta la camiseta de fútbol, suscríbete que te lo vas a pasar bien. Y activa la campanita, que ya queda poco, pero estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre, así que, un besito. Venga, vamos a continuar con la otra camiseta del lugo que os decía, y esta yo creo que sí que queda mejor, porque ese dorado de la cerveza con el blanco queda muy bien, aparte el negro, a mí esta camiseta del lugo me hace mucha gracia y me gusta. Me gusta esta más que la del pulpo, aunque las dos, creo que son las dos mejores, junto con la del smoking de la culto, es que, no sé, no sé. Pero bueno, en esa típica cena de nocheveja que íbamos a hacer, teníamos jamón, teníamos verdura con ese brócoli. Teníamos también los langostinos, teníamos pulpo, por supuesto, y no podía faltar algo para beber, pues una buena cervecita. Es verdad que igual no todo el mundo bebe cerveza de nocheveja, pero bueno, aquí somos así, y en esta cena familiar pues lo vamos a hacer así, con la típica cervecita que te hace el lugo. La verdad es que me lo montó en la equipación, es la segunda a mí que más me gusta. Primero sería la de la cultu, luego sería la de la cervecita, y bueno, decidme en comentarios vosotros si os gusta tanto como a mí, y si os gusta la cerveza. Yo os adelanto que no, no bebo alcohol, pero aparte de que no beba alcohol, el sabor de la cerveza, solo con olerlo ya me echa para atrás. Bueno, y quién no tiene la típica prima, o el típico primo, no sé, en función de, pues bueno, pues de la gente que tengáis, o hermano, o hermana, o sobrino, o sobrina, lo que sea, que de vez en cuando pues le gusta disfrazarse, y pues en esa cena de nochevieja, donde tú ibas de smoking, con esa camiseta de la cultu, donde tú estabas comiendo jamón de guijuelo, donde tú estabas comiendo esa verdurita rica de la región de Murcia, estabas comiendo ese pulpo de lugo, obviamente tu cervecita, y también esas camas de la loja, pues quién no viene, por ejemplo, el típico eso, sobrino, sobrina, con un traje vestido aquí de lunares, como si estuviésemos en carnaval, o yo qué sé. Pues sí, pues el recreo dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hizo esta camiseta, evidentemente esta camiseta rompe un poco con la dinámica que llevamos del vídeo, pero yo es que lo he vivido. En alguna cena familiar, de repente alguien se ha disfrazado, de hecho yo creo que yo de pequeño me disfrazaba, lo que pasa es que yo no me disfrazaba de, no sé si esto lo llevan las que hacen flamenco, menudo español soy, menudo español, me van a quitar el carnet de español, el DNI mañana me lo quitan por no saber esto, pero el caso es que este traje a lunares rojo y blanco, de nuevo también lo que hace es favorecer y promocionar una actividad local, en este caso de Huelva, también de Andalucía, y es genial, a mí me encanta, creo que es el flamenco, ¿no? O sea, espero que no me quiten el carnet de español, he creado que esa camiseta mola un montón, aunque ya sabéis que en el rojo no me convence mucho, tampoco el blanco, esos círculos, esos lunares, sin más, para mí está la camiseta más fea, pero bueno, es que la del brócoli, o la de la loja también, de las gambas, no sé, decimos en comentarios, ¿cuál es la más bonita o cuál es la más fea? Yo venga, me mojo, creo que la de brócoli la más fea, y la de la cultu, la que más me guste, la que si tuviese que comprarme alguna, me compraría, o quizá la de cerveza del lugo, no lo sé, decimos en comentarios que estaré encantado de leeros. Y si ha llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal para ver más cositas como esta, que este canal es súper variado y todo que ver con camisetas de fútbol, es increíble, aquí te voy a dejar el vídeo de las camisetas de Halloween, esas camisetas que daban miedo, ojo, porque también están muy interesantes, también te recomiendo que me sigas en mi Instagram, que haga contenido exclusivo, activa la campanita, que queda poco, pero en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día, muchísimas gracias por estar ahí, y como digo, mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.